Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Ven, que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vete pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Car, 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 car Uh, uh, uh Por si no encontraba solución Uh, uh, uh Viniste donde al mejor Uh, uh, uh El doctor de crédito soy yo El que vende es como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema J-Fro, J-Fro J-Fro Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Si no encontraba solución Emocionados, la verdad La verdad fue bastante sencillo Digamos que en un proceso entre semana diría que podría llevar hasta dos días O unos Un día ¿Se ve en tu servicio? Claro que sí Muchas gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos ¡Suscríbete al canal!